Queridos niños, jóvenes y adultos, compañeros, todos del Ayuntamiento Municipal, Presidenta del Sistema Municipal, GIF de Chila de las Flores, Charlene, gracias, gracias a todos por estar con nosotros, público en general, muy buenas tardes. El Día Internacional de la Discapacidad, más allá de ser una celebración, es un llamado a toda la sociedad para promover actividades encaminadas a lograr el disfrute pleno e igualdad de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Esto, establecido en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. Por ello, el día de hoy, el actual Ayuntamiento Municipal, en coordinación con el Sistema DIR Municipal y la Unidad Básica de Rehabilitación, hemos trabajado y programado una serie de eventos con el objetivo de reconocer e incluir a las personas con alguna discapacidad, así como concientizar a la población sobre los derechos de goce y ejercicio que tienen nuestros discapacitados, al igual que el resto de la población. Actualmente, la UBR atiende a más de 600 pacientes activos, quienes reciben el apoyo de profesionistas, expertas en la materia, contribuyendo de esta manera en la rehabilitación de los pacientes, no sólo del municipio de Atatlán, sino de toda la región. Reiterando mi compromiso de trabajo para la sociedad que se encuentra en circunstancias vulnerables, tocando puertas, hemos conseguido resultados. Y hoy, reitero, contamos con la presencia de la actriz de Televisa, Charlene de Isla, representando a la Fundación Ángel Isla, de quien hemos recibido su apoyo incondicional, ya que a través de ella se ha logrado tener el día de hoy el módulo de credencialización para discapacitados, para la que piden un fuerte y caluroso aplauso. Esta credencial les va a servir a todos ustedes para que en empresas comerciales, en transporte público, en tiendas de prestigio, se desapoye con descuentos económicos y de esta manera no se perjudique su economía familiar. Recuerden que la familia es el primer lugar donde cada uno de nosotros nos fortalecemos y agradezco la presencia de todos ustedes. Haciendo un llamado también a las personas que me escuchan para que juntos incluyamos e integremos a las personas con discapacidad en nuestra comunidad, en el ámbito social, cultural y educativo, fomentando siempre una cultura de respeto. Pues nuestra sociedad no debe, nunca en nuestra sociedad debe de existir diferencias, porque recuerden que el cambio, el cambio lo hacemos todos. Muchas gracias. Aplausos.